¿Cuál es el objetivo de mi familia? Yo acá tengo viviendo ya 30 años. ¿Cuál es el objetivo de mi familia? Y es cuando, por motivos de tener mi familia, yo vivía en casa esquilado, no tenían que vivir, y justamente acá como había una invasión, pero yo no les invadí, yo les compré el terreno. Yo les compré el terreno y así, y efectivamente ya me quedé la cara de hierro, ahora dicen que es guaca. En el 2000, fundamos con todos los niños que tenían 9 o 7 años, así como ellos fundamos, y yo también tengo mis hijos, tengo mis sobrinos, y empezamos a hacer campeonatos acá en todos sitios, fuimos a callar, fuimos a la hora acá, independencia, solitos, bueno. Así poco a poco seguimos a jugar, no sé cuándo, así, 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 no seamos conocidos, hasta que ya empezamos a jugar también los grandes. Los chiboros del Cosmo 2000, ahora ya tienen ya de 27, 28 años. Están jóvenes ya los muchachos. La única manera es que sí, porque si no, mira, si no, cuántos niños hubiéramos estado acá en la droga, en la infecuencia. Lamentablemente algunos han podido salir, otros no, pues. Lamentablemente acá en ningún barrio hay zonas sanas, siempre hay zonas sanas, pero nosotros pagamos de patas nosotros. No, no se piden pagar, ¿quién paga de patas? No sé. No de la vaca, no de la vaca, no de la vaca, pero acá no hay, acá no hay como en los choros, todos son de otro lado, acá no hay, acá pueden venir nuestro amigo tranquilo. Por eso digo, nosotros la gente, estamos más listos, estamos más listos por las autoridades. en el país. Hay muchos problemas, de pandillaje y todo, pero bueno, se hace opcional, hay muchas cosas así. El mismo pueblo ha salido a poner orden, a votarlo, salimos así, así limpieza las huacas, todo. Acá también es, que la mente se ve, que dicen la gente, que hagan la gente, que hay delincuencia, que todo esto. No había varias soluciones de, pues se han puesto propuestas, ¿no? Pero acá, lamentablemente, la población no está de acuerdo. Hay que tener condominios, hay que tener reubicación, pero gente estando, están viviendo acá, no quieren. Quieren estar acá, como siempre han vivido acá. Ojalá que algún día, se acuerden, por ejemplo, el gobierno de nosotros, no hay solución, para poder, vivir un poco mejor. De noche, todos los públicos, no tenemos solución, pero, quizás, más adelante, algún día, ¿no? Así es, viviendo aquí, pero, caminando adelante.